Resolveremos aplicando la fórmula general, para eso necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña el X al cuadrado, o sea el 1 que está ahí invisible. B es el que le acompaña el X, C es el que queda. Vamos a reemplazar ahora en la fórmula, primero arriba, menos B, va el menos y ahora el B. B es menos 14, más menos, ahora dentro de la raíz viene B a la 2, B es menos 14 a la 2, ahora menos 4A que vale 1 y C que vale 45. Debajo 2 por A, o sea 2 por 1, 2. Menos por menos es más, o sea 14. Menos 14 multiplicado dos veces, o sea menos 14 por menos 14. Menos por menos es más y 14 por 14, 196. Ahora acá, 4 por 1, 4 y 4 por 45, 180. Ahora vamos a restar lo que está dentro de la raíz. La resta es 16, ¿verdad? Acá está con su raíz. Ahora a ver, dos números iguales que multiplicados, te de 16. 4 por 4 es 16, por eso 4 es su raíz cuadrada. Y de acá van a salir dos respuestas porque hay dos signos. Respuesta 1, respuesta 2. En la respuesta 1 va con uno de los signos, con el más, a ver, y abajo con el otro, con el menos. Arriba la suma 14 más 4 es 18 y entre 2 es 9. Abajo 14 menos 4 es 10 y entre 2 es 5. Y listo, dos respuestas. Y listo, dos respuestas.